Yo sabía que esto iba a suceder No lo digo en suérfego, yo sabía que iba a suceder Yo les dije cabrón No vengan tan seguido Pero no me hicieron caso Y ahora, joder, esto es para ti loco Me acaban de echar loco Yo sé que para ti va a ser el que más va a sufrir Soy tú viejo A todas las chicas que venían para acá Les digo que me voy a cambiar Después les voy a dar mi dirección para que vayan para eso Saquen números y ahí Atendernos, los suérfos Chicano, joder No sé, loco, paramos ¿Qué opina usted señor Gorka de esto? Mala onda Si yo venía todos los días acá Yo me había hecho que por esa wea a echarme su Pero... Pero fue de mala onda el loco Yo me había hecho que se enojo desde que voy a lavar ropa acá Ahí ya estaba enojado ya Gracias tío De nada viejo Así que no dame la onda Igual se echan de menos este lugar Señor Lebre ¿Qué opina usted de la situación que acontece en la actualidad? Es una situación muy dura, trágica para esta comunidad que hemos formado acá Hemos quedado sin casa Hemos quedado sin casa El hombre no resistió Fuimos echados, expulsados Es un exodo Un exodo Y usted señor Fabian ¿Qué opina de esta situación? Yo que se empezaba con las fotos así, ahora es así ¿Por qué viejo? Porque realmente... Es triste Todo... Llovía Anoche acá triste Estaba nublado Conturmo lloraba Pestaña lloraba La Paula quería carretear pero no podía Ella lloraba Pestaña no tiene donde dormir Vuelta a los estados Y realmente como que sentimos así ¡Ah! Un dolor ¡No! Algo pasó Algo pasó Algo pasó Nos echaron Dicardo venía llegando Entonces igual es triste El Pancho le debe agotar la casa Si Es triste realmente Hay que ver en la rata El Pancho le debe agotar la casa El Pancho le debe agotar la casa Tu Eddie ¿Cuáles son tus impresiones de al respecto? Triste 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 Mala leche al caballero No debería haber sido Pero... Si No debería ser como antes Entonces tu crees que debería No puede echar atrás El hombre No No se El caballero Pancho debería hacerse de cargo El caballero Pancho usted que opina de esta situación Eh... Que puedo opinar que Es muy triste Es una situación muy lamentable Para Octavio ¿Cierto? Quizá nosotros igual tenemos la culpa Porque Eh... Venemos muy seguido para acá Si Y los dueños se dieron cuenta Claro Pero aquí estamos para cuidarlo Y para llevarlo a lo que necesite Gráeme, gráeme Quizá una de las situaciones más Importantes fue el hecho de que Los dueños